Mejorando los set lisa El video de la chalma estaría en videos Como una sola al ser mar Que como viene se va Que como viene se va Como una tarde del sol Que se te vuelve a esconder Que se te vuelve a esconder Que se te vuelve a esconder Como mi juventud Como tu juventud Como el deseo que fue Como el monstruo vital Como las ganas llaman Es que te eche tanto Por tu amor Contra mi piel En soledad Que me deja estar cansado Como muy mal cansado Seriamente no he pensado La retirada al frente Falta pared del sol Siempre tende la luz En soledad En soledad En soledad En soledad Con un beso al frente En soledad 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 Como más que hagas y ante tarde tu sol Con una promesa vivir, una vez se ve en tu cristal Quédate y vea este premolín, quédate del viento y del mar Quédate con tu corazón Que hagas y ante tarde tu sol Quédate con tu corazón Quédate con tu corazón